Música Comienza mi jornada cuando sale el sol Tengo doce años, vivo en la desolación Acá en otra dimensión Mis pequeñas manos son la producción Miles de juguetes con los que podrán jugar Allá niños como yo Víctimas reales de un juego demencial La economía del mercado busca carne fácil de explotar La macroproducción que nos ofrece bienestar Son millones de niños esclavos, son niños esclavos condenados No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más cabrón No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios La ira de Dios Condenados Con indiferencia les puedes contemplar Como máquinas robotizadas produciendo sin parar Es un claro ejemplo más de cuál es el Dios que hay que adorar En fin justifican a los medios ante el Dios dinero Dios dinero No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más cabrón No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios Su águila y yo Condenados Oh, oh, oh Explotados Oh, oh, oh Condenados Oh, oh, oh Te escondes, dime por qué Te avergüenzas, dime por qué Te escondes, dime por qué Grita fuerte, dime por qué Cómo cambiaría completamente la situación Si fuera tu hijo que dedicase esta canción No tiene amparo, a nadie le interesa Al bolsillo, a los precios de la empresa En occidente su yendo no se siente El sufrimiento y la apatía no se ven Las leyes son dictadas por la gran empresa Condenados No, no, no Escojados No, no, no Condenados No, no, no Son hijos bastardos de la globalización 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 No importa si, no importa mi Y son hijos más altos de la globalización Me importa a ti, me importa a mí Me necesito los clavos de la puta globalización Me importa a ti, me importa a mí Y son hijos más altos de la globalización Me importa a ti, me importa a mí Me necesito los clavos de la puta globalización No hay jornada, ya se pone el sol Tengo doce años, vivo en la desolación Acá en otra dimensión No hay perse No hay perse, hay perse